Una voz grita Fonet Boon Como María abramos nuestro corazón a Dios para que escuchemos con mucha atención la palabra que hoy Dios quiere dirigirnos a través de la lectura que nos regala la sana mamá de la iglesia Chalón, Beto, Paz y Bien Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo Se les presentó después de su pasión dándole numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días les habló del reino de Dios Una vez que comían juntos les recomendó No se alejen de Jerusalén Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo Ellos lo rodearon preguntándole Señor ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines del mundo Dicho esto lo vieron levantarse hasta que una nube se los quitó de la vista Mientras miraban fijos al cielo viéndolo irse se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo volverá como le han visto marcharse Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas Pueblos todos batan palmas aclamen a Dios con gritos de júbilo porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas porque Dios es el rey del mundo toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llaman cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principal protestar, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no sólo en este mundo sino en el futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron pero algunos vacilaban Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!